Música Señor decano de la Facultad de Derecho, doctor Milton Estuardo Argueta, señora secretaria de la Facultad de Derecho, licenciada María José Lamuño de Mendoza, de más autoridades y profesores de la misma facultad, señores decanos, directores, profesores, personal administrativo, personal de apoyo, estudiantes y amigos. Muy buenos días. Cada año la Facultad de Derecho durante la Semana Jurídica organiza este evento donde hace resaltar al autor nacional y en este año será el del 2018. Y es para resaltar la obra de un autor nuestro, guatemalteco. Esto se realiza gracias a la iniciativa de nuestro decano, el doctor Argueta, y de la licenciada María José Lamuño. Una cultura desarrollada realmente se define por su escritura, y la letra escrita conserva nuestra lengua y nuestra memoria histórica. A dos décadas de haber iniciado el siglo XXI, realmente se le plantea un desafío a la intelectualidad hispanohablante, y es cómo compite la literatura contra las tendencias del mercado. ¿Cómo en realidad la denominada muerte de la poesía en una sociedad de consumo de espectáculos masivos? ¿Cómo la literatura compite cuando se dice de que el cine y la televisión puede sustituir la lectura de una obra literaria? ¿Qué papel será que va a desempeñar la literatura en este mundo audiovisual, un mundo de imágenes y sonidos que han sido fabricados para captar la atención realmente, pero que a la misma vez somos menos capaces de enfocarnos en un tiempo prolongado? En un reportaje de CNN, se nos informaba de que un joven, más o menos, toma un promedio de nueve horas diarias en los medios. Por lo tanto, tenemos ante nosotros varias generaciones de jóvenes que han sido educados por estos medios. Entonces, ¿qué papel va a desempeñar la palabra escrita en un mundo oral, en un mundo visual lleno de color, lleno de sonidos, lleno de movimientos? Esto se preguntan los jóvenes que por primera vez vienen a la universidad. Y aquí mismo se les reafirma que la lectura es importante, que la lectura realmente es útil. Entiendo que la sucesión de imágenes de texto cuando ustedes leen, a veces es lenta, a veces se hace eterna, pero realmente cuando nosotros pensamos que es más fácil procesar cerebralmente lo visual, porque sentimos primero y pensamos después. Por el contrario, cuando sentimos la letra escrita, nosotros tenemos que decodificar y pensarla primero. Y es por eso que nos enfrentamos a un mundo audiovisual donde a los jóvenes les cuesta trabajo la lectura. Pero déjenme decirles que sí vale la pena. Por ejemplo, no hay que olvidar que actualmente la cultura audiovisual se asienta en la cultura letrada. Esa película que ustedes vieron este fin de semana, en el cine, en la televisión, o la película que vieron en Netflix, en un sillón cómodo en su casa. Es importante de que esa película que tanto les gustó, tuvo su inicio en un libro maravilloso. Así que que no se nos olvide que la cultura letrada es primordial para la vida cotidiana y para la vida social del hombre. La mayor riqueza de un idioma refleja la mayor sofisticación de una cultura. Y qué orgullo expresarnos en español. El español es la segunda lengua nativa en el mundo, con más o menos llegando a 500 millones de hispanohablantes. Y para sorpresa de muchos, la lengua de Sermantes también es la segunda en los negocios, después del inglés. Entonces, realmente, para ello, nosotros tenemos que tener la intención de que, mientras más léxico y mejor comprensión de la sintaxis tengamos de nuestro propio idioma, la realidad se nos va a hacer más precisa y más profunda. La lectura letrada nos permite no tener que señalar o dibujar los objetos a los cuales nosotros nos referimos. La lectura letrada nos conserva nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra identidad y la civilización como un todo. Segundo, según la Real Academia Española de Literatura, la literatura es el arte de la expresión verbal. Y la literatura guatemalteca ha aportado muchos autores que han enriquecido nuestro acervo nacional. Voy a citar a Roland Barthes y dice, El lector inevitablemente se lee a sí mismo. Con este epígrafe comienza el capítulo 7 del libro El informante nativo. Autor, Ronald Flores, a quien le daremos el reconocimiento del autor nacional 2018. Y para eso pedimos que suba al podio la licenciada Stephanie Faya, que ella nos hablara acerca del autor y su trayectoria. Encomio reconocimiento, autor nacional 2018, Ronald Flores. Tras sufrir un accidente de tránsito a los 22 años, con un primer diagnóstico por los doctores de quedar parapléjico, el joven lector se volvió en un hábil escritor de ficción. Se imaginó como Funes, ese memorable personaje borgiano, quizás su escritor latinoamericano favorito. Con terapia física y una progresiva recuperación, culminó una licenciatura en educación por la Universidad del Valle de Guatemala y obtuvo la beca Fulbright para realizar estudios en literatura comparada en la Universidad de Austin, Texas, en Estados Unidos. Ronald Flores es uno de los escritores guatemaltecos más prolíficos de su generación, quien a sus 35 años tenía publicadas ocho novelas, cuatro libros de ensayos, dos libros de cuentos, ganador del premio Mario Monteforte Toledo, con su primera novela Último Silencio en el 2001, y del premio 15 de septiembre con su libro de ensayo, Signos de Fuego. Su obra ha sido traducida al inglés por Flame Books en Londres. En la obra completa desarrollada en un periodo de 10 años, Flores evidencia su contacto con las tendencias teóricas y narrativas contemporáneas. El lector puede encontrar en ella un análisis del postestructuralismo, postcolonialismo, el neobarroco latinoamericano y el postmodernismo norteamericano, herramientas críticas que responden a la formación del artista aplicada a su trabajo académico y su vocación como profesor universitario por más de dos décadas. Practica el atletismo y el triatlón de forma entusiasta, cruzó la meta dos veces, como Ironman, esa disciplina de alto rendimiento que a su vez requiere un toque de locura. Se preguntarán qué tiene que ver esto con sus logros literarios. Para quienes lo hemos leído, sabemos que estas disciplinas lo han acompañado desde su primera publicación y se rumora que existe una novela inédita dedicada a este tema. Tengo el honor de realizar una aproximación a su obra, El informante nativo, publicada en el 2007 por FIG Editores. Esta obra es la razón por la que celebramos hoy este merecido reconocimiento otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín. Específicamente, me referiré a cuatro de sus once capítulos seleccionados con el objetivo de enfatizar en las características de la narrativa y de dejar a ustedes una curiosidad intelectual. Como Viernes y su familia llegaron de noche, la primera impresión de la ciudad fue poética. Un extenso campo poblado de luciérnagas, una isla entre montañas. Según descendían por el tramo sinuoso, su percepción cambió a una intuición exacta y brutal, una monstruosa aglomeración de personas y construcciones, un lugar inhóspito y salvaje en donde cada quien peleaba por sobrevivir. El informante nativo es la historia de Viernes, un niño aborigen que llega a la ciudad junto a su familia proveniente de lo más profundo de la selva lacandona. Para estudiar las instituciones, los procesos económicos y las relaciones sociales que conforman la vida de sus ancestros. En el capítulo uno, Mundo perdido, el padre de Viernes decide emigrar hacia la ciudad con un único propósito, encauzar a su hijo en el estudio. Pensaba que si Viernes llegaba a tener un título universitario, ese les daría un boleto de entrada a un mundo casi prohibido para quienes nacieran aborígenes, comprender por medio del estudio sistemático y orientado las múltiples e imperfectas maneras en que se relacionan los seres humanos y la forma precisa en que funciona el mundo. En el capítulo dos, Camina el Juyo, Flores utiliza la metatextualidad como herramienta para nombrar la tesis de varios personajes de relevancia histórica en el país, en el campo de las humanidades, la política y la economía. Miguel Ángel, un estudiante de leyes con pretensiones literarias, consideraba la migración del área rural a las zonas urbanas la mejor decisión para memorizarse, para ilustrarse. De apellido de abolengo, pero de rasgos aborígenes, Miguel Ángel era de la idea que no habría modernidad en el país sin un pensamiento económico ampliamente difundido, pero tampoco habría tal desarrollo sin la integración social de los aborígenes. En términos culturales, para cruzar el umbral hacia la modernidad, el país necesitaba dejar atrás su lado aborigen como algo primario, distante y moderno, artificial, en que se basaba la modernidad, decía, fundamentando sus observaciones en la experiencia que tuvo al haber vivido en un pueblo mayoritariamente indígena durante una parte de su infancia. En medio de la narrativa, Flores hace una elaboración casi enciclopédica wikipédica, de referencias bibliográficas, nos desafía con el conocimiento en este párrafo de la tesis de Miguel Ángel Asturias titulada El problema social del indio, de 1923. En este mismo capítulo, encontramos más referencias de jóvenes estudiantes universitarios con reflexiones sobre el significado de la migración aborigen a la capital y sus postulaciones ideológicas, mientras Viernes y sus hermanos buscan su lugar dentro de la gigante cascabel enrollada de las zonas de la ciudad. La encomienda, título del capítulo 3. Viernes descubre la carga semántica en la comunicación de sus pares, que si bien coinciden en un mismo espacio, la connotación de sus palabras le permitirá ver las diferencias sociales y étnicas. Cuando Viernes se graduó de la primaria, sus buenas notas le dieron pase para el central, considerado el título el mejor instituto público de las proximidades, probablemente del país. Temeroso de permitir que su hijo estudiara en dicho establecimiento, porque tendría que unirse a la pandilla o pagar las consecuencias, Viernes padre lo inscribió en un colegio católico. Durante meses lo llamaron por medio de apodos de inmigrantes y expresiones peyorativas que resultaban su condición social y étnica. Flores hace referencia a la precaria calidad de la educación desde las escuelas públicas, los colegios privados y la oferta universitaria, presentando una radiografía de la segmentación de forma antropológica y socioeconómica. La caída de Pascal, capítulo 4. El protagonista inició una exploración ideológica que lo llevará a realizar las reflexiones más desafiantes de la juventud rebelde. A Viernes le molestaba todo ese culto al Che Guevara, a ese último representante de una pequeña burguesía decadente, con sus sueños de nobleza, en su lucha por establecer un reino bilienarista, con la isla de Cuba funcionando como una suerte de cámelo trasnochado, con Fidel interpretando el papel del rey Arturo y Guevara en el de Lanzelot, en una adaptación épica que resulta más cercana a la comedia de errores o al teatro del absurdo. El informante nativo es una novela que consta de 11 capítulos, un texto con un denso contenido filosófico, sociológico, político y antropológico, una travesía de la adaptación de una familia de aborígenes en la ciudad más grande de Centroamérica. Pero el lector podrá acompañar a Viernes durante toda su formación educativa y descubrir si en el esquema mitográfico, al estilo de Joseph Campbell, logrará completar con su misión y alcanzar la tan deseada oportunidad de una vida mejor en el lugar de los árboles y con su eterna primavera. He de confesarles a ustedes que conozco y he leído toda la obra del autor. Razón que me ha permitido hoy estar frente a ustedes y presentar al autor esta breve reflexión sobre su obra. Admiro profundamente su escritura y compromiso con los grandes temas del mundo, la vocación hacia los jóvenes en su búsqueda de inquietud y esas inquietudes intelectuales, su fascinación por el cine, las artes, la densa literatura, pero también las referencias de la cultura pop, pero sobre todo su sensibilidad y calidad humana. Los libros de flores son un reto intelectual, cargado de referencias históricas, sociales, culturales del país y del mundo. Son un constante estímulo para descifrar el contenido literario, metatextual, intertextual y hasta hipertextual, al haber publicado una novela en su blog, haciendo referencia a videos, imágenes y textos al ejercicio narrativo. Considero que Ronald Flores es un escritor comprometido, dejando evidente en cada uno de los textos una constante reflexión, realiza aportes al registro histórico, pero también nos presenta realidades ficcionadas que nos permiten digerir, en ocasiones, la cultura guatemalteca en su complejidad y fragmentada contradicción. Desde su pretencioso ensayo, escrito a los 24 años, sobre la obra de Miguel Ángel Asturias con maíz y palabra, su dedicada novela de juventud, Último silencio, sus rebeldes colecciones de cuentos en Errar la noche y el cuarto jinete, sus excéntricas reflexiones sobre la relación entre la filosofía, el erotismo y la pornografía a través de su novela, Estriptesis. El intenso tono postmoderno de la novela policial, de señores of shibla-bla, que se establece como propuesta al señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Sus obsesiones erráticas e intelectuales a través de sus libros de ensayo, La sonrisa irónica y Signos de fuego, el humor inteligente de un paseo en primavera y conjeturas del engaño, la irónica relación entre Estados Unidos y Guatemala durante la Guerra Fría en su libro El vuelo cautivo, la experimentación de publicar en su blog la novela Una cabaña en Atitlán, la reflexión constante sobre la identidad en las novelas La rebelión de los sendales y El informante nativo que hoy celebramos. Felicito al artista Ronald Flores por su prolífera propuesta literaria, pero también por el coraje que se requiere a tan corta edad escribir las inquietudes, rebeldías, opiniones y reflexiones que ponen en evidencia la construcción de la identidad de los individuos en sociedad y de esa constante curiosidad intelectual. Exhorto a los presentes a descifrar las obras del autor que además de brindarnos datos útiles nos harán descubrir personajes con los cuales identificarnos porque de alguna forma son nuestra realidad hecha ficción. Ronald, espero que en esa pausa de 10 años sin publicar haya sido porque tendremos un nuevo ciclo de tus obras filosóficas y literarias cargada de esa ironía, sentido del humor y comprometido proceso intelectual. Muchas gracias. A continuación, el señor decano de la Facultad de Derecho, el doctor Milton Argueta Pinto, hará entrega del diploma a nuestro autor galardonado Ronald Flores. Gracias. Quisiera comentarles el porqué de esta actividad y por qué se realiza dentro del marco de la Semana Jurídica. Realmente antes de que hubiera Semana Jurídica hubo reconocimiento al autor nacional y la idea de este evento es de María José. En aquella oportunidad se reconoció a un profesor nuestro, autor de varios libros, por su primera novela, la vía de Santiago, el licenciado Luis Fernández Molina. Y de ahí, si no recuerdo mal, al año siguiente surge la idea, con base en esa actividad que fue, digamos, relacionada con la carrera, pero no necesariamente una actividad pura y dura dentro de un aula, hacer esta semana de actividades. Así que la Semana Jurídica debe su nacimiento al evento del autor nacional y el autor nacional debe su nacimiento a la idea de María José. Y es que lo que se buscaba era, con la idea de María José, que los alumnos, como ya dijeron las dos personas que hablaron, vieran el valor de leer, la riqueza que proporciona leer. No solo porque nuestra carrera está basada en la lectura, y eso ustedes no me dejarán mentir, leeremos hasta el último día de nuestras vidas, porque ese es nuestro oficio, pero también hay que leer por gusto y hay que leer por placer. Yo acabo de ver una caricatura, un dibujo de un niño que está parado sobre una pila de libros y asoma su cabeza sobre una cerca y atrás de la cerca hay estrellas, dinosaurios, planetas, monstruos, magos, y él ve asombrado, parado sobre los libros, y abajo hay una frase donde dice, esto es para lo que sirven los libros. Así que el reconocimiento del autor nacional es para agradecerle a quienes nos permiten saltar esas barreras, viajar con la imaginación, querer un personaje, odiar otros personajes, y no querer soltar un libro, por muy cansado que uno esté, porque quisiera saber qué es lo que va a pasar. Y uno de esos artífices de esos viajes de la imaginación es el escritor Ronald Flores, a quien hoy honramos como agradecimiento por contribuir con sus obras a que nuestra imaginación se mantenga trabajando. El programa dice que yo entrego el reconocimiento al autor nacional, pero a mí me gustaría mucho que a quien se le debe esta actividad sea quien se lo otorgue. Así que yo le pediría a María José que por favor pasara, y voy a darle lectura al diploma, y María José se lo entregará a nuestro homenajeado. La Facultad de Derecho otorga a Ronald Flores, el presente reconocimiento al autor nacional del año 2018, por su aporte a las letras guatemaltecas, Guatemala de la Asunción, septiembre del año 2018, las firmas de la Secretaría del Consejo de la Facultad y el Decano. Realmente estoy muy agradecido con la universidad y principalmente con las autoridades por haberme entregado este reconocimiento, principalmente con el doctor Argueta, con quien creo yo tenemos una muy buena amistad desde hace algunos años, y con la señora Lamuño, también quisiera agradecerle personalmente por haber sido la fundadora de esta actividad. Entonces déjenme decirles que me siento muy contento y también muy sorprendido. Me siento como cuando uno era niño y quería hacer una travesura, por ejemplo, ir a tocar el timbre de una casa, y mientras está tocando el timbre, abren la puerta y lo capturan a uno cabal en el acto de la travesura. Así es como me siento ante ustedes, porque muchos de estos libros uno los escribe en soledad, y tal vez se espera una conversación con algún amigo o que sea el tema de sobremesa, pero no espera uno que al tocar el timbre abran la puerta y haya un salón lleno de personas esperando que uno les diga algo, porque uno solo quería hacer su travesura y salir corriendo. Entonces, ya que estamos aquí, quisiera dirigirme a ustedes, no como las personas que están en este salón, jóvenes inquietos la mayoría de ustedes y algunos catedráticos, jóvenes de espíritu, pero quisiera pensar en ustedes, en las series que ustedes van a ser en unos 15, 20, 25 años, y quisiera hablarles como los importantes abogados que van a ser, como los congresistas, como los magistrados de la Corte Suprema, de constitucionalidad, como las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, como ministros, como tal vez acaso una futura presidenta de este país. Durante un tiempo, el escritor Percy Shelley se refería a los escritores como The Unacknowledged Legislators of the World. Pero en este caso, ya que estamos en una facultad de leyes, ustedes no son los Unacknowledged Legislators, sino que son las personas que dedican la mayor parte de su tiempo a estudiar las leyes y hacerlas cumplir. Y en algunos casos, algunos de ustedes harán nuevas leyes o harán fallos que senten jurisprudencia para cómo interpretar las leyes de este país. Por eso, agradezco profundamente este acto, porque a pesar de que ustedes hoy son jóvenes inquietos, estudiantes, jóvenes promesas, después ustedes serán las autoridades en la materia legal de este país y por eso me estimula mucho hablarles, tanto como los jóvenes rebeldes o inquietos que son el día de hoy, como las futuras autoridades que sin duda alguna llegarán a ser. Y por ese privilegio que tengo de hablarles en este momento clave de su formación, es que no solo acepto con mucho honor este reconocimiento, sino que me atrevo a hablarles al futuro que veo en ustedes. Antes, muchos de los escritores se formaron en las facultades de leyes, porque, como ustedes saben, su principal función es leer e interpretar. y muchos de ellos ansiosos de generar nuevos mundos y nuevas realidades, protestar contra las injusticias no solo en un tribunal de justicia, sino que también ante el tribunal de la opinión pública, inventaban historias, dramatizaban algunos de los casos que tuvieron o simplemente exteriorizaban sus sentimientos. Algunos de estos libros que eran materia obligatoria de lectura en las facultades de leyes, salían de escritores conmovidos por las injusticias que había en el sistema de justicia. Por ejemplo, me imagino que algunos de ustedes han leído o han escuchado del libro Crimen y Castigo de ese gran escritor ruso, Dostoyevsky. Me imagino solo para comenzar, el otro gran libro de él que yo recomiendo siempre son los hermanos Karamazov, que trata o amplía ese libro del crimen y castigo. Entonces, muchos escritores fueron antes abogados y muchos dejaron de ser abogados ante las injusticias del mundo. Entonces, era una relación simbiótica entre escritores y abogados. Creo que en algún momento de mi vida quise abogar por esas injusticias que habían hacia el individuo y un individuo siempre está en una relación extraña, conflictiva con la sociedad en la que vive. Esa sociedad puede ser la comunidad inmediata o el país en su totalidad. También puede ser un continente o una facción ideológica. Durante bastantes de mis libros quise dejar registro de ese conflicto entre un individuo que simplemente está buscando llevar a realización su ser y la compleja sociedad que está tratando de impedir que él logre su destino. El libro que hoy han decidido resaltar que es El informante nativo quería dejar registro de una exploración de lo que significa aún el terrible racismo que existe en la sociedad guatemalteca. y la idea del libro era un muchacho indígena que decidía estudiar la grandeza del imperio maya. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que los arqueólogos principales son extranjeros y nunca uno lee uno de estos libros de un autor indígena que haya estudiado la grandeza de la cultura que él hereda. Eso me llevó a pensar y a reflexionar y a empezar este libro y también una anécdota de un abogado que se volvió escritor. Ya no recuerdo bien de quién escuché esta anécdota pero se las quiero compartir está también en el libro pero era un muchacho que se graduó de abogado hizo su tesis y ganó los mayores premios en Guatemala y su tesis proponía que la única forma que Guatemala iba a avanzar era si eliminaba la cultura indígena. Muchos de ustedes han crecido escuchando que sus papás dicen hay que mejorar la raza que es un dicho sumamente racista y generalmente significa que ustedes como población latinoamericana deberían mezclarse con una población más avanzada generalmente europea y mejorar la raza. Esto se propuso lo propusieron grandes escritores latinoamericanos y este joven estudiante de leyes también lo propuso en su tesis que se llamaba el problema social del indio y él decía que el indio significaba el atraso del país y en el momento en que se eliminara el indio como tal el país iba a avanzar. Por esa tesis obtuvo los mayores reconocimientos del país y viajó a estudiar leyes de primero a Londres y después a París. Estando en París quiso estudiar en la clase más avanzada que había en ese momento que era de etnografía y peleó mucho por entrar a ese curso y lo aceptaron y él estaba muy contento de estudiar la ciencia más avanzada en ese momento. Cuando entró a la clase el profesor suspendió su lección y dijo por favor quiero que se detengan un momento para darle la bienvenida a este príncipe maya que acaba de sumarse a nuestras filas. La persona a la que me refiero después tuvo una gran reflexión personal de que él estando en Guatemala se creía el gran heredero de la tradición europea pero estando en Europa los europeos lo veían a él como un indígena como el heredero de una tradición indígena. Ese shock ese shock emocional ese trauma psicológico lo llevó a él a hacer algo que muy pocos guatemaltecos hemos hecho apreciar y valorar la cultura indígena. Pasó todo el resto de su vida tratando de escribir las maravillas del mundo maya esa persona Miguel Ángel Asturias por su fascinación al mundo indígena por los escritos por su registro logró el premio Nobel de literatura hasta el día de hoy sigue siendo nuestro único premio Nobel y en algún momento cuando los países más grandes que nosotros nos tratan como lo que generalmente somos una partida en alfabetos gente que recurre a la violencia con la mayor facilidad que ha abandonado el pensamiento crítico y solo repite consignas que no cree que el individuo es más importante que la colectividad sacamos a relucir que en algún momento de nuestra historia patria tuvimos a alguien que fue valorado por su pensamiento y no por el uso brutal de la fuerza ya que ustedes están en una universidad y no en un establecimiento que valora la fuerza yo quisiera hacer esta reflexión con ustedes esta persona que era abogado y después se volvió escritor y que por eso lo valoraron como uno de nuestros orgullos a nivel nacional en toda nuestra historia patria entonces me siento muy contento de estar en una facultad de leyes que reconoce el día de hoy al escritor nacional esta obra era un poco la extensión de eso en ese momento pensé que uno de los grandes problemas en Guatemala era nuestro racismo casi congénito el día de hoy se escribiera pero no me corresponde así que no voy a escribir esta obra hablaría sobre la discriminación hacia la mujer y solo les quiero dar dos ejemplos para provocar porque lastimosamente no he dejado de ser ese joven rebelde que decidió escribir y dejar registro de sus búsquedas voy a hacerlo como una broma y espero que lo tomen así de forma irónica no estoy señalando a nadie en particular solo quiero señalar las grandes deficiencias del sistema educativo del país en Guatemala hay 16 universidades ninguna de ellas es dirigida por una mujer ninguna la gente dice que esos puestos se dan por capacidad y yo no puedo creer que no hay una sola mujer capaz de dirigir una de las 16 universidades de este país tampoco hay un rector indígena ni ha habido en la historia de Guatemala entonces hace falta mucho por hacer y por eso me he tomado la libertad de hacer y subrayar esa protesta porque estoy ante gente que va a trabajar muy duro para cambiar las injusticias de este país las injusticias no solo son en la aplicación de las leyes también es en la aplicación diaria de los prejuicios que tenemos contra las personas que nos rodean en fin ese era un poco el tema de mis libros un poco esas provocaciones gratuitas que no están dirigidas hacia nadie o tal vez sí esto era lo que me hizo en algún momento escribir querer comprender por qué funcionamos como funcionamos y por qué nuestra sociedad no es ni ha sido exitosa yo me retiré porque me di cuenta que estaba volviendo a reiterar los mismos temas de siempre y estaba ansioso de encontrar nuevas voces gente que tuviera nuevas ideas que tuviera nueva energía y nueva fuerza para salir adelante ahora que estoy ante tanta gente joven y brillante como son ustedes a mí me encantan esas llamadas esos sonidos de alarma porque creo que ustedes están escuchando muy bien la alarma de lo necesario que es cambiar este país así que cuando uno de ustedes cuando algunos de ustedes o ustedes como generación estén a cargo de este país yo me voy a sentir más tranquilo y sé que estaremos en las manos correctas así que de nuevo quiero agradecer profundamente al doctor Argueta a la licenciada de Muño a la universidad Francisco Marroquín por este reconocimiento que no sé no sé por qué me lo dan pero lo agradezco realmente sinceramente y les agradezco a ustedes de haber tenido el tiempo de escucharme pero más que todo les agradezco que ustedes hayan dedicado parte de su juventud al estudio y a tratar de mejorarse ustedes mismos como individuos porque es lo que necesitamos una mejor opción de futuro muchas gracias aplausos